La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian, Francisca Toro Torres, recibió el premio Gobernante Comprometido con la Niñez. Esto gracias a las estrategias que ha implementado en el departamento en pro de los más pequeños. El galatón entregado por la Corporación Juego y Niñez reconoce el compromiso de la mandataria con la Niñez Vallecaucana, quien le apostó a la ejecución de más de 20 iniciativas didácticas en el marco de la estrategia Brújula 2024. Este tipo de proyectos que hacemos para que los derechos, para que la voz de los niños se siga escuchando y sus derechos se sigan respetando, pues son los que nos hacen que tengamos este premio en el día de hoy. Los 42 municipios del Valle del Cauca actuaron articuladamente en el desarrollo de estas iniciativas que garantizan el derecho a jugar como una posibilidad de desarrollo de habilidades sociales y humanas y que contribuyen a que el departamento sea el paraíso que se merecen estos pequeños. El departamento se caracterizó por escuchar primero a las niñas y los niños, desarrolló ejercicios de participación de acuerdo a lo que establecía alineamiento, pero además incluyó el juego en su plan de desarrollo, un compromiso en cuatro años para asentar las bases de un proceso de transformación en el Valle del Cauca. Otros de los logros destacados de la mandataria son el haber institucionalizado el Día de la Niñez en el departamento y la implementación de Arrullo, una guardería para hijos de madres con jornadas laborales nocturnas. Gracias. Gracias.